Las decisiones de Maese Sam Salaz Se lo estaba llevando Junto a Frodo en el suelo, inútil desde que se le cayera de la mano Centelleaba la espada élfica Sam no perdió el tiempo en preguntarse qué convenía hacer O si lo que sentía era coraje o lealtad o furia Se balanzó con un grito y recogió con la mano izquierda la espada de Frodo Luego atacó Jamás se vio ataque más feroz en el mundo salvaje de las bestias Como si una limaña pequeña y desesperada Armada tan sólo de dientes diminutos Se lanzara contra la torre de cuerno y cuero Inclinada sobre el compañero caído Como interrumpida en medio de una ensoñación por el breve grito de Sam Ella la araña volvió lentamente hacia él Aquella mirada horrenda y maligna Pero antes de que llegara a advertir Que la furia de este enemigo era mil veces superior A todas las que conociera en años incontables La espada centelleante le mordió el pie y amputó la garra Sam saltó adentro al arco formado por las patas Y con un rápido movimiento ascendente de la otra mano Lanzó una estocada a los ojos arracimados en la cabeza gacha de ella la araña Un gran ojo quedó en tinieblas Ahora la criatura pequeña y miserable estaba debajo de la bestia Momentáneamente fuera del alcance de los picotazos y las garras El vientre enorme pendía sobre él como una pútrida fosforescencia Y el hedor le impedía respirar No obstante, la furia de Sam alcanzó para que asestara otro golpe Y antes de que ella la araña se dejara caer sobre él y lo sofocara Junto con ese pequeño arrebato de insolencia y coraje Le clavó la hoja de la espada élfica con una fuerza desesperada Pero ella la araña no era como los dragones Y no tenía más puntos vulnerables que los ojos Aquel pellejo secular de agujeros y protuberancias de podredumbre Estaba protegido interiormente por capas y capas de excrecencias malignas La hoja le abrió una incisión horrible Mas no había fuerza humana capaz de atravesar aquellos pliegues y repliegues monstruosos Ni aún con un acero forjado por los elfos o por los enanos O empuñado en los días antiguos por Beren o Turing Se encogió al sentir el golpe Pero enseguida levantó el gran saco del vientre muy por encima de la cabeza de Sam El veneno brotó espumoso y burbujeante de la herida Luego, abriendo las patas, dejó caer otra vez la mole enorme sobre Sam Demasiado pronto, pues Sam estaba aún de pie Y soltando la espada tomó con ambas manos la hoja élfica Y apuntándola al aire paró el descenso de aquel techo horrible Y así ella, la araña, con todo el poder de su propia y cruel voluntad Con una fuerza superior a la del puño del mejor guerrero Se precipitó sobre la punta implacable Más y más profundamente penetraba cada vez aquella punta Mientras Sam era aplastado poco a poco contra el suelo Jamás ella, la araña, había conocido ni había soñado conocer un dolor semejante en toda su larga vida de maldades Ni el más valiente de los soldados del antiguo Agondor Ni el más salvaje de los orcos atrapado en la tela Había resistido de ese modo Y nadie, jamás, le había traspasado con el acero la carne bien amada Se estremeció de arriba abajo Levantó una vez más la gran mole Tratando de arrancarse del dolor Y con bando bajo el vientre los tentáculos crispados de las patas Dio un salto compulsivo hacia atrás Sam había caído de rodillas cerca de la cabeza de Frodo Tambaleándose en el hedor repelente Aún empuñaba la espada con ambas manos A través de la niebla que le entropiaba los ojos Entrevió el rostro de Frodo Y trató obstinadamente de dominarse Y no perder el sentido Levantó con lentitud la cabeza y la vio A unos pocos pasos Y ella lo miraba Una saliva venenosa le goteaba del pico Y un limo verdoso le rezumaba del ojo lastimado Allí estaba, agazapada El vientre palpitante desparramado en el suelo Los grandes arcos de las patas Que se estremecían juntando fuerzas para dar otro salto Para aplastar esta vez y picar a muerte No una ligera mordedura venenosa destinada a suspender la lucha de la víctima Esta vez matar y luego despedazar Y mientras Sam la observaba, agazapado también él Viendo en los ojos de la bestia su propia muerte Un pensamiento lo asaltó Como si una voz remota le hablase al oído de improviso Y tanteantos el pecho con la mano izquierda encontró lo que buscaba Frío, duro y sólido le pareció al tacto en aquel espectral mundo de horror El frasco de Galadriel ¡Galadriel! dijo débilmente Y entonces oyó voces lejanas pero claras Las llamadas de los elfos cuando vagaban bajo las estrellas En las sombras amadas de la comarca Y la música de los elfos tal como la oyeran sueños En las alas de fuego de la morada de Elron ¡Gil Doniel! ¡A el brez! Y así ella va Voy a cortar aquí